Las bolsas europeas han mirado con cautela lo que pueda dar de sí la reunión de la FED y cierran con tímidos retrocesos prácticamente planas. El IBEX 35 ha subido un 0,20% y resiste los 11.000 puntos, pero la única bolsa europea que tira con fuerza es el FT100 en Londres, que avanza más de un 1% gracias a las declaraciones del ministro de Finanzas George Osborne. En el IBEX 35 es Inditex la que más ha avanzado, con unas subidas del 3,48% después de tocar máximos tras su presentación de resultados. Acciona e Iberdrola acompañan en el podio a la Textil. OHL Bank Inter y Gamesa son las que más pierden. En cuanto al análisis técnico, en este caso vamos a hablar de Inditex porque dice José María Rodríguez, nuestro analista, que técnicamente la tenemos en subida libre absoluta, es decir, que no tiene resistencias de ningún tipo y por lo tanto es susceptible de seguir escalando posiciones sin ningún tipo de problemas. Para el IBEX, sin embargo, nuestro analista apunta que las zonas de control a vigilar en el muy corto plazo se encuentran en los mínimos del martes, hace una semana, 10.858. Saben que tienen toda la información económica y financiera aquí, en bolsamania.com. Gracias. 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 Gracias.